Candombe, 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 Bambula S allá Candombe, 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 Bambula S allá Allá es un baile de bomba que dieron en el solar tocaron Candombe y Bambula S allá Candombe, 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 Bambula S allá Ay, repican los tambores que yo la voy a cantar Ay, dame un Candombe y Bambula S allá Candombe, 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 Bambula S allá Sé que Peñalosa pica, ven y se va a cantar Este es un Candombe, Bambula S allá Candombe, 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 Bambula S allá Candombe, Candombe, Bambula S allá Candombe, Candombe, Bambula S allá Candombe, Bambula S allá Candombe, Candombe, Bambula S allá Candombe, Candombe, Bambula S allá Candombe, 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 Bambula S allá Candombe, Candombe, Bambula S allá Candombe, 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 Bambula S allá Candombe, 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 Candombe Candombe, Bambula S allá y y y y y y y y y vamos a replicar, mamá. Candombe, vamos a ese allá. Esto es un baile de bono pa' que vieran el solar. Candombe, vamos a ese allá. Y tocaba, Candombe, vamos a ese allá. Candombe, vamos a ese allá. Canto, canto por aquí, Candombe por allá. Candombe, vamos a ese allá. Pa' que suenen los tambores, vámonos pa' el solar. Candombe, vamos a ese allá. Así dicen Candombe, tambores son a replicar. Candombe, vamos a ese allá. Repicando por aquí, repicando por allá, mamá. Candombe, vamos a ese allá. Vamos a ese que te digo, vamos a ese allá pa' gozar. Candombe, vamos a ese allá. Candombe, vamos a ese allá. Tanta po' que suenen los tambores, vámonos pa' irse allá. Todo eso es que hoy estamos allá, Candombe, vamos a ese allá. Todo eso es quegramos pa' gozar el personal que queden los pasajes. Candombe, vamos a ese allá. gesehen Candombe, vamos a ese allá. Y eso es. 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 Y eso es.